¿Qué espacio ocupa el trabajo en tu vida? ¿Cuánto hay de esa división trabajo, vida privada o de mezcla entre ambos? Para mí, en realidad, el trabajo es una manera de expresar mis pasiones, como lo es mi familia y como lo es cualquier otra cosa. O sea, no veo una línea divisoria, no hago un switch. Desde que me fui de Procter, que para mí no existe el switch, trabajo. Es curioso porque en inglés lo llaman work-life balance. Como work es trabajo, life es vida. Entonces vos elegís entre trabajar y vivir y ves cómo alocás el tiempo entre vivir y trabajar. Pero como si trabajar no fuera vivir. La verdad que yo nunca lo sentí así. Yo siento que tuve la suerte de poder trabajar haciendo aquello que me hace vivir y disfrutar. Entonces, es como que tengo ciertas disciplinas personales, como no hacer correos electrónicos los fines de semana, como tengo una hora de tasa de corte durante el día, que es 7 y media de la noche, trato de cortar y no trabajar. Son como mínimos autodisciplinas para poder... ¿Y a qué hora empezás? A las 8, 8 y media. Pero trato de disciplinarme. Hay veces que me voy de mambo y termino trabajando hasta más tarde, pero es más, ahí como que requiero autorización... Externa. Externa. Necesito mandar un pedido de firma de extensión de horario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!